Continuamos acompañándote en esta noche, le damos la bienvenida a José Gauquín, vicepresidente primero del Consejo Deliberante, está Agustín Álvarez también concejal de Juntos por el Cambio Más. Recién hablábamos con Nacho Palaric acerca de la idea de transparentar la obra pública, y de obviamente que los ciudadanos tengan la posibilidad de controlar. Queremos saber efectivamente qué piensan ambos, porque han sido muy críticos de esta gestión, y siempre están señalando las distintas circunstancias con las que no acuerdan, por ejemplo, los gastos que se dan en el caso de publicidad en lugar de reinvertirla en otras cuestiones. ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿quién quiere arrancar? Ahí está, Agustina. La verdad que nos pareció un proyecto maravilloso, nosotros desde nuestro bloque, meses antes, presentamos un proyecto para que en todas las obras públicas se coloque cartelería con esta información. Creo que ese fue el primer paso y uno de los más importantes, ya que cualquier ciudadano puede ver toda esta información en un cartel de manera inmediata y directa, sin tener que buscar en otro lugar. A su vez, esto establecía que haya un código QR donde esté contenida esta información, y que mejore el proyecto de Nacho Palaric para poder complementar... Centralizarlo de alguna manera, ¿no? Exactamente, y cuando una persona en un cartel busque la información a través del código QR, va a poder ser dirigido a esta página web y poder encontrar todo este tipo de información también. O sea, más allá de que pertenecen a espacios políticos diferentes, son trabajos y son iniciativas que se complementan y que obviamente están a favor del vecino. Exactamente. Nosotros, antes de hacer un proyecto, no miramos a qué partido pertenece cada uno antes de votar tampoco, sino que miramos cuál es la necesidad que hay en la ciudad y cómo podemos responder a esa necesidad. Y este proyecto lo acompañamos por creer que era bueno y que complementaba una idea nuestra anterior. José, y desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? Porque además usted tiene todo este conocimiento. ¿Qué está pasando en nuestra ciudad? Porque vemos más obras, digamos, en muchos lugares. Vemos también calles que están absolutamente cerradas. Nos decían que por una resolución no se podía hacer el corte total. Pero, sin embargo, la ciudad presenta, lamentablemente, problemas constantes, ¿no? Muchos de ellos, de alguna manera, se alude a la responsabilidad también de Aguas del Norte y el vecino no sabe a quién dirigirse, si corresponde a la municipalidad, si lo va a arreglar Aguas del Norte, si tiene que hacer la queja en ambos lugares y se queda con la problemática instalada en su barrio, quizás por meses, ¿no? Así es. Entonces, fíjate vos que lo más importante para los vecinos es que tengan información. Hoy en día, esa es la gran carencia de los vecinos. Por eso es el reclamo permanente, porque no saben qué es lo que está pasando. Como antecedente anterior, no sé si recuerdas el año pasado, también el municipio, a instancia de nuestro bloque, se adhirió a la ley del derecho al acceso a la información pública. Los vecinos tienen derecho a conocer toda la información pública del municipio. No solamente el sueldo de la intendente de vez en cuando, sino todos los convenios que se hacen, todos los acuerdos económicos que se hacen, tienen derecho, pero es muy reticente a entregar esa información. Por eso se van sucediendo. Luego el proyecto de Agustina, luego el proyecto de Nacho Palaric, porque cuando uno va al barrio, y en el caso particular de la obra pública que me estás planteando, el año pasado, al principio de año, se hizo un gran operativo de enripiado de calle. Se dividieron en cuatro zonas, cuatro campamentos viales. Uno iba al barrio y le decían, ingeniero, han pasado la máquina, dos piedras y se acabó. Entonces, ellos buscaban, a ver, cómo es el pliego, cuánto es la base que tienen que hacer, cuánto es el espesor de ripio. Si esa información la tienen los vecinos, tenemos una enorme cantidad de inspectores en la calle, controlando que la plata que gasta el municipio se ejecute bien. Por lo tanto, esto es lo bueno de la información. El vecino se quiere involucrar en el control. Nosotros hemos tenido, en relación a la reforma de la Carta Municipal, el jueves pasado, una reunión en la Federación de Centros Vecinales. Allí había muchos centros vecinales, presidentes de centros vecinales, y ese fue un reclamo permanente. Queremos conocer cómo se hace la obra pública en nuestros barrios, porque vemos que muchas veces no se ejecuta como corresponde. Ese fue un reclamo permanente, esa reunión, esa mañana. Queremos participar en el control. Bueno, la adhesión a la ley del derecho de acceso a la información pública, los carteles en la obra, y la página web que impulsó, a través de la ordenanza de Nacho Pallaric, son formas de que el vecino tenga esa herramienta fundamental para involucrarse en el control de la obra pública. ¿Y qué control hay a posteriori? Porque a veces nosotros vemos que se realiza una obra, pero efectivamente esa obra no dura mucho. Siempre se alude que el suelo, que el agua, que las capas, pero al final nunca tenemos una explicación certera de lo que ocurre, si cabe alguna responsabilidad a la empresa o no. Nosotros le hemos insistido mucho, y a través de resoluciones al Ejecutivo, a partir de ahí tomó el eslogan, la municipalidad, particularmente la Intendenta, yo recuerdo una reunión y resoluciones que le hemos pedido que implemente un plan de calidad para la obra pública, particularmente para las calzadas. Un plan de calidad implica que, desde la extracción del árido, analizando si tiene las condiciones físico-químicas para poder hacer un buen hormigón, un plan de calidad implica hacer ensayos de ese cemento que se usa, un plan de calidad implica todo un procedimiento de elaboración en función de cada cantera, una granulometría adecuada para poder hacer una dosificación de hormigón adecuado. Un plan de calidad es desde el primer momento hasta el final, analizando cada paso y cada material que se pone. Ese plan de calidad no existe en la municipalidad, se hacen ensayos aislados, pero la Intendenta tomó este eslogan, obra pública de calidad. Y la verdad que hay muchas veces que fracasa, porque no hay un esmero de cómo se hace... Miren, yo siempre pongo el ejemplo de la minería. La minería no concibe invertir dos veces la misma plata en el mismo tema. Por lo tanto, hace todo un esfuerzo de implementar un plan de calidad para que esa inversión, ese peso que se pone, no se vuelva a poner. Bueno, en la municipalidad esto no ocurre. Esto debería ser una gestión propia del Ejecutivo, de los Ejecutivos, de que cuide hasta el último el peso del vecino que con gran esfuerzo paga su impuesto y luego la obra pública fracasa. Bueno, hay que tener presente esto, porque después se echa la culpa, no sé, a los vehículos de gran porte, a los colectivos. Digo, para echar culpas hay infinidad de posibilidades, ¿no? Siempre hay. Es cierto, esto no lo vamos a desconocer, de que hay un problema histórico en la ciudad con las redes de distribución de agua potable. Hoy en día, después de mucho tiempo, el gobierno de la provincia está haciendo inversiones en reemplazo de redes. Esperemos que a partir de ahí se está cambiando el concepto. Antes había una sola red bajo la calzada, ahora se hacen redes sobre las veredas, de manera de evitar esto. Es cierto que había un problema histórico, pero también hay un problema de trabajar con la calidad que hace falta realmente, y con los procesos y los procedimientos que se hacen habitualmente en obra pública de calidad, realmente, ¿no? Agustina, ¿qué otra cosa te reclaman los vecinos cuando haces las recorridas por los barrios, cuando tienen este tipo de reuniones, cuando se discuten temas que además son sustanciales y que pueden cambiar, pero que seguramente tienen como muchos nichos iguales, ¿no? Son muchísimas las cuestiones que reclaman los vecinos. Entre esas está la falta de arrepiado, está el destrozo de las calles, el problema de desmalezar los distintos sectores, el problema también de la falta de iluminación. Son todas cuestiones que se terminan vinculando con la seguridad en cada uno de los barrios. Sin embargo, no se tratan a tiempo o no se tratan nunca. También el tema de la poda de los árboles, retirar los árboles de las veredas, la rotura de las veredas. Son un sinfín de cuestiones las cuales les molestan a los vecinos. Y seguramente, si la municipalidad haría bien las cosas, pondría el foco y haciendo pequeños cambios, todas estas personas y todos estos vecinos tendrían una mejor calidad de vida. Tendrían una respuesta más favorable, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa con Agrotécnica Fueguina? También en estos días hemos estado discutiendo mucho la falta de cumplimiento de muchos puntos de ese contrato. Un contrato millonario que se lleva prácticamente el porcentaje mayor de recaudación de la municipalidad. Prácticamente es un tercio de los ingresos en el municipio se les llega la facturación de Agrotécnica Fueguina. Uno advierte, y creo que todos los vecinos saben perfectamente, que lo que es la recolección es un buen servicio. Nunca falla, pasa siempre, llueva, truena, ahí están los muchachos. De hecho, son solamente tres o cuatro días al año que no hay recolección. Son tres, exactamente. La sensación que la recolección es buena, pero la realidad en la disposición final no es buena. Yo siempre le he planteado, y siempre lo planteo públicamente, que la municipalidad debe mejorar, hacer un proceso de mejora continua. Es decir, para que lo entiende la gente, no puede ser que el mismo contrato se aplique durante 10 años. Tiene que ir mejorando ese contrato, la forma, los procedimientos que se hacen, la disposición final, para que eso sea mucho más eficiente. Fíjense que la famosa trinchera 4, esta que venimos hablando desde la época, desde hace tres años prácticamente, que está excavada, que después había que ponerle la membrana, que después el gobernador Sánchez había dejado la plata, que la plata no se usó. Finalmente, la trinchera 4 está, hace seis meses que está en condiciones de empezar a ser usada, y no se la usa. Y no hay una explicación cierta por qué no se empieza a hacer el soterramiento o el relleno, y seguimos haciendo un enorme cerro de basura. No hay una explicación cierta. No hay todavía, por eso es que hemos impulsado, en la reunión de hoy de la Comisión de Medio Ambiente, a través de un proyecto que hemos presentado, ojalá que podamos hacer la semana que viene una reunión plenaria ampliada, perdón, ampliada, con los funcionarios del Ejecutivo y con los funcionarios de la Agrotécnica, para ver de qué manera, primero, mejoramos ese trabajo dentro del relleno sanitario, en lo que tiene que ver con la separación. Porque todos los vecinos se esfuerzan en separar la basura, pero después, cuando llega el vertedero, todo junta. La municipalidad, en algunos spots publicitarios y en algunas declaraciones que ha hecho, dice que separa el 60%. La realidad es que no es así. Separa, ni siquiera llega al 15%. Entonces, tampoco hay que mentirle a la gente. Entonces, vamos a hacer una reunión primero para ver de qué manera mejoramos ese porcentaje del 15%, porque no tiene sentido que todos nos esforcemos en separarla y luego termine toda junta en el relleno. Y después, ¿de qué manera ponemos activa esa famosa trinchera número 4 que aún sigue sin ser usada? Bueno, y esto también va a facilitar, obviamente, el trabajo de las cooperativas, ¿no? Exactamente. Hay que mejorar ese trabajo. Las cooperativas, hay cuatro cooperativas que trabajan allí, no en tan buenas condiciones, deberían mejorarse. Hay una playa de descarga de secos, pero hay que mejorar sustancialmente. Por eso es que buscamos que haya, iniciar un proceso más virtuoso de lo que se llama la mejora continua. Esto queremos hablar con los funcionarios de la municipalidad y con los técnicos de agrotécnica, a ver de qué manera, ya que el Ejecutivo no lo hace, poderlo impulsar desde el Consejo Deliberante. ¿Qué se viene dentro del terreno político? Porque ya están anunciadas, obviamente, ya está anunciado cuál va a ser la fecha de las elecciones del año que viene. Se ha fijado, obviamente, de manera oficial, con desacuerdos en general de toda la oposición, pero bueno, ya está establecido de esa manera. Bueno, sin duda, aún en la disidencia, es bueno tener ya la certeza de una fecha, porque esto de jugar al póker, mirando como orejeando, como se juega el truco, ver de qué manera le convenía, o qué fecha le convenía mejor, no era bueno para la democracia. Ya bastante hemos tenido con esto de sacar nuevamente la paso. Realmente, un descalabro institucional no es la forma en que se tienen que manejar estas leyes electorales. Esto ha sido un retroceso nuevo en la calidad electoral o en la calidad institucional de la provincia. Pero ahora tenemos la fecha. Bueno, habrá que trabajar con mucho más responsabilidad por parte de los partidos, de la oposición, porque al no tener esa paso que ordena los frentes electorales, exige una mayor responsabilidad desde los dirigentes políticos. Por lo tanto, creo que hay que trabajar sin ansiedad con un objetivo claro, que es presentar un proyecto político que realmente cambia la provincia de Salta de esa forma en que viene siendo dirigida desde hace 40 años, con esa misma estructura de poder siempre por detrás. Eso es lo que queremos cambiar, que Salta cambie de alguna manera que no esté definitivamente esa misma estructura que es siempre lo mismo, digamos, y que mantiene a Salta postergada. Por lo tanto, yo creo que va a exigir muchísimas responsabilidades de nosotros. ¿Puede ser candidato a intendente, José? Es algo que se definirá en su momento. Yo siempre digo, hay que definir primero con claridad los frentes esa vocación de cambiar la provincia, de cambiar la ciudad, y una vez consolidada esa vocación, buscaremos el mejor perfil. Estoy anotado, estoy anotado. Pero de ahí a cómo será, hay que definirlo en conjunto. Bueno, ¿y vos, Agustina? Y yo, igual que José. La verdad que estamos en un momento muy difícil porque necesitamos este ordenamiento, pero nosotros actualmente tenemos un objetivo, trabajar por la ciudad de Salta y mejorarla. Y después, con el correr de los días, sabremos quién cumple mejor el rol en cada uno de los cargos y las cosas se definirán de esa manera. Muchísimas gracias, Amos. Gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente noche. Nos vamos a la pausa. Quédate ahí y ya volvemos. ¡Gracias!